Conéctate con la vida, ponle pausa a las conductas suicidas. Estas son algunas situaciones que pueden afectar nuestra salud mental. Si en tu familia existe historia de conducta suicida, puede existir la predisposición genética. Si me aíslo y pierdo el interés por lo que antes me alegraba, préstame atención. Si no tengo el control de mis emociones, ayúdame. La pérdida de un ser querido o también de un trabajo puede aumentar mi sensación de soledad y de tristeza. Ya sabes, prioriza y cultiva tu salud mental.